Se cayó un pedazo de techo del baño, güey. ¿Qué? ¿Qué? No, pues sí se cayó. Ay, ¿a poco? Alguien tiene que arreglar esto. A bueno, ahora se le ocurrió al camarada Plácido que nosotros arregláramos el baño. ¡Me tiraste, ese animal! ¿Qué pasó? Es que se metieron un chorro de palomas. ¿Me ensajeras? No le ensajero, señora suegra. Se metieron un chorro. Qué bueno que no ha llegado nadie todavía. Así voy a poder ver mis series y mis películas en Churro Video Plus. Déjame ver contigo la película. No le puedes decir a nadie más. ¿De dónde proviene esa melodía típica de cinta cinematográfica? ¿Que yo tengo que pagarle su Churro Video Plus? ¡No, hombre! Mañana es mi aniversario y le voy a preparar algo especial a mi príncipe, ustedes creen. Vamos a pensar en algo que le puedas hacer a Plutarco para su aniversario. ¡Sipa! ¡Toma, tu regalo! Yo también te tengo un regalo. ¿Y ahora qué le pasó a la Gaby? Es el portarretrato que le hice a mi príncipe. Me dormí encima de él, ustedes... Una familia de 10. Este domingo, 7 y media de la noche, solo por el daño y emociones que hacen historia.